Cantuario de la cólera Buen mapa para Hillbilly No es No es Creo que el feliz está aquí La taquilla Va Los La taquilla de la cólera Bienvenido Jorge Voy a dejar por el fuego Lo va a chute Bienvenido Jorge Bienvenido Jorge Bien hecho Nancy Lo pongo Ah no la he visto Bienvenido Jorge Bienvenido Jorge Muy bien Bienvenido José ¡Suscríbete! 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 No me ha hecho 75.000 puntos ni de coña. Estamos por la mitad. 50 en caso.